Música Oh, it was such a pleasure to play for such a great audience, and I don't know, it was amazing, just the whole organization is so perfect, and we felt really welcome here, yeah. Yeah, we wish each festival would be so kindly accepting all kinds of musicians and hosting them, and yes, so, festivals everywhere, you have big shoes to feel. There's only one way for us to cope with fate, the one way in the days flashing by. Even when it's difficult to disperse the clouds above the ground, what we can do is love each other more. So that was the first time that we performed with Tatiana, so trio and Tatiana, it's actually like first time ever, right? Yeah, it's a premiere, it's a debut concert of a new lineup, that's true. We have a duo with Tatiana, and I have trio with the guys that I performed. And we have kind of the same repertoire, so we performed the songs that we usually play with Tatiana, and today it was the first performance together. Let's do it 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 together. Leti, leti, lépestok So it's not It sounds like It is a folkloric traditional song But it is an original But yes So both Julie and I We also like Through our collaboration We found that We love including Slavic folkloric motifs In our music a lot We both do it And I think this was One of the things That kept us united also And like let us Be creative together Right? Yeah So yeah This is, yeah It's a fun song I wrote based on A Soviet cartoon Cvetik simi cvetik Tietik simi cvetik La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. 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 La vida. La vida, 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 la vida. La vida. La vida, la vida. La vida, la vida. La vida. La vida, la vida. La vida. La vida. La vida. La vida, la vida. 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 La historia de la música y a los músicos que son primero en la Vrhovskona y en el otro y a los que se escucha muy bien. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reagoado excelente. Nos sentimos geniales y agradecemos por la organización del festival y de la técnica y de la producción y de la organización del festival. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reago en la Vrhovskona y de la Vrhovskona. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reago en la Vrhovskona y de la Vrhovskona. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reago en la Vrhovskona. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reago en la Vrhovskona y de la Vrhovskona. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reago en la Vrhovskona. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reago en la Vrhovskona. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reago en la Vrhovskona. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reago en la Vrhovskona. Y Marko y Vlada, mis amigos, son emocionados, el público ha reago en la Vrhovskona. Después de los dos días en la obra de la cultura, donde hemos tenido la oportunidad de nuevo de la obra de Hrvatska, de la obra de la obra de la obra de Hrvatska, de la obra de la obra de Hrvatska y de la obra de Hrvatska, 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 En realidad, tuvimos solo un día, así que tuvimos un día antes de que nuestro primer concerto sucedió en Belgrado, y por supuesto los músicos tenían la música ahead, para que podían practicar en las partes individuales, pero mi trabajo fue en un día, para ponerlo en un día, y hay un poco de dificultad en este gran ensambio, porque tienes tantas instrucciones para balancear todas las dinámicas, balancear todas las cosas rítmicas, eso es un poco de desafío en ese momento, pero con un gran músico funciona bien, y estoy feliz de que ha sido un gran concerto aquí en Zimbabue. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Él ha hecho mucho para el jazz y para los jóvenes que están aquí. No hay ninguna organización que existen para este ensemble, porque tres bandas, tres grandes bandas en el escenario, no son nada regular, son completamente únicos. Así que todas estas organizaciones se han escrito especialmente para este proyecto de Jumbo. Y también estoy feliz de que algunos de los organizadores están realmente fuera de la orquesta, así que son buenos organizadores. Y ellos usan este tipo de tres bandas muy bien, así que estoy feliz de que estos organizadores también se han convertido. Porque sin los organizadores sería solo una mitad de la pena. El Jumbo es un gran disco de tres nacionales orquesta no es muy raro en nuestro área, sino realmente algo que no se puede ver en el mundo. Es un gran disco de tres nacionales y por supuesto que me disfruté de esto, si no lo haría. Así que decidí que en un par de años o mucho más 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 o mucho más. La primera y única vez en el Jumbo Big Band fue Jumbo Big Band en el año 1989. La primera y nunca se ha iniciado. Lo sé que me ha convertido en el festival durante el año. Estabajo en el festival de Jumbo Big Band. Las nuevas bandas que me han convertido en un lugar posible. Ya me han convertido sobre las bandas dünyadas en la música. Me han convertido en un lugar grande, en el mundo. ¡Gracias por ver el video!